Con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre el consumo de drogas, surge la Asociación Entre Manos, fundada por Maritza Castillo de Ocampo y Yudex Mazutier, quienes a través de la música buscan llevar mensajes positivos a la juventud. Durante la presentación de este proyecto, Yudex Mazutier comenta que esta idea surge a raíz de que conocen al músico Javier Dimas, Chiquirrasta, quien a través de sus letras busca crear conciencia en la juventud sobre las consecuencias negativas del consumo de drogas. Entonces, tanto en pláticas que hemos tenido juntos nosotros, entre Maritza y yo, pues decidimos a través de este muchacho transmitir la música y el mensaje positivo. ¿Cuál es el mensaje a nosotros? De que pues actualmente la juventud se está perdiendo. A través de cómo, a través de las drogas. Entonces, esto a través de un mensaje positivo nosotros, a través de la música, es una forma más fácil de poder llegar hacia los jóvenes. Es una manera para nosotros más fácil. Muy aparte de la asociación, nosotros que es entre manos, también vamos a través de la música, porque pues es la única manera más fácil también, no solamente a los jóvenes, sino que deben llevar a la sociedad, porque realmente ahorita el mundo se está, y la sociedad y el Estado, a través de esto hay drogas, normalmente vemos en los videos, en otras cosas, vemos drogas, drogas en los videos musicales, pero realmente esto es música positiva. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conducirnos y ir más fácil ante la sociedad. Esta coca entre manos tiene doble objetivo, crear conciencia sobre las consecuencias irreversibles que tiene el consumo de sustancias adictivas y apoyar a los jóvenes músicos con talento, quienes a través de su música puedan llevar mensajes positivos. Cualquier joven que quiera con talento, no tiene que ser jóvenes, cualquier parte de la sociedad, comunidad como asociaciones, dependencias de gobierno, quien quiera, puede participar para apoyarnos, para nosotros transmitir un mensaje hacia toda nuestra sociedad y a nuestro Estado, y no solamente aquí, sino que a nuestro país. Maritza Castillo de Ocampo comentó que como parte de este proyecto, se tiene contemplado llevar a cabo una serie de talleres en escuelas, para prevenir el consumo de drogas y alcohol, en donde también se estaría presentando el rapero urbano Chiquirrasta. Por medio de la música repitiendo, queremos llegar a todos los jóvenes para que se concienticen de que el consumir las drogas no es nada bueno, el consumir las drogas pierdes dignidad, pierdes familia, pierdes a la sociedad y muchas veces te conlleva a la muerte. Actualmente Chiquirrasta se encuentra trabajando en su más reciente producción discográfica, que lleva por nombre Desahogo Lirical, gracias al apoyo de esta asociación, de donde se desprende su más reciente sencillo, Entre Líneas. Para los interesados en acercarse a la asociación, lo pueden hacer a través de su página de Facebook Entre Manos. Con imágenes de Francisco Baeza y Georgina Vazelis, Notivision.